Caminamos juntos En la luz de tu diezza bendita Camisad que aumenta Caminamos juntos En la libertad nuestra Amor y adoración Nos abrazan Padre Celesia Te adoramos con corazones Unidos Padre Santo Te adoramos con corazones Unidos Padre Celesia Quiero disfrutar Tu dulce majestad Quiero contemplar La grandeza de tu fidelidad Quiero disfrutar Tu santa majestad Quiero contemplar La grandeza de tu fidelidad Gracias Espíritu de Dios Por darnos libertad verdadera Y descanso Eres el refugio Precioso Precioso para nuestras vidas Quiero contemplar tu majestad Quiero contemplar tu dulce paz Quiero contemplar tu majestad 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 Gracias.